Ocuart, diecinueve cincuenta y ocho, pernericafuste.com.ui Va reponiendo la pelota al tricolor, la busca Ventancur, saltó, la quita Nacional, rebotó Ventancur, el remate, y arriba, la saca por la derecha Peñarol por Milán, rebotó y es córner, se viene Nacional, estamos imprecisos. A ver, si no se puede salir jugando, tiene que sacar la pelota de atrás, pegar el pelotazo, pero hay que lucharla y ganar la segunda pelota, entonces, ni se lucha ni se gana la segunda pelota y Nacional es mucho más directo que Peñarol. Hay córner que va a tomar Nacional, veintiún minutos y medio, el score cerrado, busca Nacional, vendrá el córner, va al centro, la pelota en el área, la sacan, rebotó, el disparo, gol, Ventancur, o recoba, gol, gol de Nacional, rebotó, una media vuelta, vino el disparo y gol de Nacional a los veintiún minutos y medio, llegó el primero de Nacional, allí la media vuelta, eh, del número cuatro Coates. Coates, Coates, encontró el rebote, eh, a ver, ojo, a ver, llamó alguien, llamó el VAR, a ver si anula o no, lo cierto, de Nacional está festejando el gol, a los veintidós minutos nosotros no tenemos moritorio, estamos como, como en, en otra galaxia, bueno, quedó el rebote, lo tomó Coates, es gol, pero vamos a ver, en definitiva, si lo, si lo dan o no, si lo valida el VAR, era el peor momento de Peñarol, y bueno, él vino el gol. Sí, sí, este, está muy flojo Peñarol, sobre todo, eh, no luchando lo que tiene que luchar. Bueno, ahora vinieron los suplentes a festejar, y hay problemas con algunos jugadores de Peñarol, se complicó, porque algunos suplentes de Nacional entraron a festejar. Eh, hubo ya alguna amarilla para algún suplente. Hay una roja. Ahora una roja. Sí, sí, totalmente, eh. Anthony, para, para Mateo Anthony, para Mateo Anthony, a ver, Bujane, arrimate, arrimate, Conde, porque no me da, no me da el cable, a ver. A ver, antes, cuando se estaba efectuando el, el córner, hubo un empujón de un jugador de Nacional a Guerre, que lo hizo caer. Bueno, a ver, a ver si el VAR da el gol o no da el gol, eh. Bueno, está muy picado el clásico, ya, en el arranque, estamos en una zona que, realmente, para ver lo que ocurre en el arco de Peñarol, se nos hace muy difícil. Sí, allí, Guzmán Rodríguez, también, hablando con los suplentes de Nacional, Mejía, que va allí, sigue habiendo gente, Leodán González, que corre, y le saca amarilla. Ahora, a de amores, ojo de amores, ojo de amores, porque, o sea, que no suplente, ahora, se armó con algunos hinchas, también, eh. Se armó problema con algunos hinchas, bueno, un clásico, realmente, con muchísimos problemas, ya, ahí en el túnel, eh. Es en el túnel el problema, no sé exactamente cuál es el problema, pero, eh, hay problemas con hinchas de Nacional en la triuna principal, y jugadores de Peñarol. Bueno, hay que ver si el VAR da el gol o no da el gol, por ahora fue gol de Coates, lo cierto que estamos esperando. Gira Daria, abierto allá, míralo, allá, abierto a Maxi Oliveira, va la pelota moviéndola a Guzmán, dejó para Leo, Leo para Maxi Oliveira, Oliveira que va, toca para Leo, viene Leo, va a rematar, tiró al arco, rebotó. ¡Gol! ¡Gol! Gastón, Gastón Ramírez, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol al minuto! ¡Al minuto! ¡Al minuto! Llegó el gol de Peñarol, apareció el gol de Peñarol. Peñarol, uno, Nacional, uno, Gastón. Gastón Ramírez, tira la pelota, la hace desviar y Gastón. Gastón Ramírez, empata el partido. La categoría de Gastón, desvió la pelota y la mandó a Peñarol, uno, Nacional, uno, al minuto del segundo tiempo. ¡Vamos, Peñarol! Increíblemente, en el primer minuto del segundo tiempo aparecen los dos jugadores que tenían que rendir mucho mejor. Está todo el segundo tiempo por delante. Así que peor del primer tiempo no se puede jugar. ¡Ahora hay que mejorar! ¡Peñarol! ¡Alo Peñarol! Bueno, todos los cambios, todo de alguna forma bastante previsible, ¿no? Como siempre, Diego Aguirre está perfecto. Sí, este... Ahora Peñarol tiene que buscar justamente el juego aéreo y la lucha por arriba y la segunda pelota para después avanzar. Bueno, la sacan 37 minutos el guay y tiró arriba, la busca Benati, corre Batista también, no puede llegar. Va a buscar la pelota Peñarol, golpe de cabeza de Rodrigo Pérez. Corra por ahí, marca Benati. Ahí va Benati, lo obliga Bae. Sigue Bae, no puede pasarlo, marca Benati. Lo sigue, quitó Bae la pelota, busca marcarla. Por allí Daria, ganó Daria. Va para Benati. Déjase... ¿Y qué cobró? Peligro el árbitro. ¿Qué cobró? ¿Le cobró a Fava Daria? Leodán, dejá de flechar. Tiro libre que va a tomar Nacional. Chorizo Sixta a Catibelli. Siempre imitados, nunca igualados. Catibelli es Catibelli. Perromaque, importaciones, tiene todos los repuestos para camiones y omnibus. Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania. Estamos en Okuar de 15.26. 38 minutos, tiro libre que va a tomar Nacional. Pequeló, la mejor variedad y precio. En cortes de carne seleccionados, ventas por mayor y menor. Nuevo local en buceo. Estibao 15.60. Denme con estacionamiento. Pequeló.com Va la pelota dominando la Nacional. 38 minutos. Sale del fondo. Dejaron para la ubicación del jugador Zanabria. Zanabria para Coates. Se viene Coates. Va a buscar allí a Benati y marcar. Corre. Centro largo de Coates. Pelota profunda. Centro al medio. Viene cerrando. Ay, ay, pifió Peñarol Sequeira. Le quedó para Coates. Remató. Increíble. Increíble. Pifiamos y Coates. No. El paraguayo Santander. Santander a los 38 minutos. Santander se encontró con un gol increíble. Santander se encontró con un gol increíble. Pifió Peñarol. Pifió Sequeira. Creo que fue. Y después Santander se encontró con la pelota a los 38 minutos. Dos a uno. Inesperado el momento del gol, pero lo empató Nacional. Pasó a ganar Nacional. La verdad que es increíble, ¿no? Una pelota relativamente fácil. Por tener demasiado nervio atrás. Mal rechazo. Y lo aprovechó Nacional. Bueno. Hay un hombre acalambrado. Nacional. Dice Polenta. Increíble el pifio de Peñarol. Creo que fue Sequeira que la pifió cuando la quiso sacar. Y vino el rebote para que Santander mandara el balón al fondo. Dos a uno. Pasa a ganar Nacional. Nos hacemos los goles nosotros, Quique. Esa es la realidad. El maquina caños y el cómplice. Hidrator es diferente. Siempre la solución perfecta. Hidrator. El especialista en maquinas y suministros industriales. Guarey Migalici. 40 minutos. Va a reponer Peñarol que pierde dos a una hora. Ahora termina la mejor fábrica de aperturas del país. Obras, edificios, casas y oficinas. La mejor calidad para la tranquilidad de usted. Arte Aluminio.com.au Increíble el gol que se mete Peñarol solo. Porque fue un pifio y le regalamos la pelota. No creo que haya pasado nada raro. Pero está mirando el bar. De Uyot en Pandas Auto Plus. Concesionario de servicio oficial de Uyot. Ruspet. Esquina Agustín Hernández. Su mejor negocio en Pando. Autoplus.com.au Ahora sí. 40 minutos. Ya los 39. Vino los 38. Vino el gol de Santander. Está hablando el bar con el árbitro Lodán González. Bueno. Pirotecnia. Realmente importante ahora. Y no vengana en la cancha. El partido se para. Tiene que descargar un contenedor. Ramírez te da la solución. Llámalo a Ramírez. Ramírez cada vez más alto. Ramírez.com.au Lodán González que dice voy a agregar. Voy a descontar. Veremos si cumple. Gana Nacional por 2 a 1. Le está mostrando al jugador el peor que está. Contabilizando los minutos. Que se queden tranquilos. Gana Nacional 2 a 1. Por calidad y garantía. Ilumina sus gimnasios. Fábrico. Comercio con San Max. Los mejores tubos LED del mercado. Pídalos al 099. 079.955. Sanmaxled.com. Increíble el pifio de Sequeira. Qué lástima. Aparte justo cuando Peñarol tenía controlado el partido. Viene esta jugada, ¿no? Bueno. Está allí para mover Peñarol. Pero por ahora no se puede. Porque la bengala lo impide. 41 minutos. Ya conocí la salsa dos anclas. Dos anclas. Tiene 11 sabores para acompañar tus comidas. Por respeto, Mercedes Benz. Para auto, ómnibus o camión. Montillo y Array. Envíos a todo el país en Cerro Largo 1567. Montillo y Array.com. Sí, Buche y decime. No, porque estábamos otra vez repasándolo del gol. Pero otra vez lo mismo. Van dos jugadores a una misma pelota. Y eso hace que no quieran chocar. Termina pifiándose Keira. Y el que venía adelante de él. Tampoco la puede sacar. Una pelota que termina rebotando, sucia. La verdad. Bueno, allá está la famosa banda del skate. Los asesinos de Nacional. Que sacan una bandera de Peñarol en la tribuna. Ahí están. No, varias. Varias. No, pero ahí era el sector de los pibes del skate. Esas asesinos, en definitiva. Porque son asesinos. Mataron a un hincha de Peñarol cuando estábamos festejando el cumpleaños. 42 minutos. Bueno. El gol fue a los 38. Vamos a ver cuándo se renuda el partido. Perdemos 2 a 1. Vamos, Peñarol. Es por seguridad, Quique. Bueno, bien. Y a nosotros, ¿qué nos cuida? Nos quedamos solos. Acá estamos, como siempre. Bueno, a ver qué va a hacer el árbitro. Lo cierto es que el partido no sigue por ahora. En mangueras cañas se acople. Hidrator es diferente. Siempre la solución perfecta. Hidrator. El especialista en mangueras y suministros industriales. Cuarey mi garista. Y que si suspende el partido, el tema es si le da los huevos después para dárselo por perdido. Bueno. O lo siguen los 10 minutos. Eso ya es tema de la mesa y los tribunales. Acá el problema es si le dan las garantías o no le dan las garantías. A ver, eso es lo que seguramente está hablando Leodán González. A esta altura el partido debía ser suspendido. No tengan ninguna duda. Pero es un clásico. Hay muchas presiones. Bueno, estamos esperando. No, claro, a Peñarol le suspendieron un partido por la garrafa. Entonces, ¿cómo es esto? Yo digo una cosa. Estoy de acuerdo con que hay mucha presión. Ahora, el que no esté preparado para la presión, sea como sea, se tiene que dedicar a otra cosa. No, está bien. Pero si vos vas a entrar al área y parece que vas a entrar a Bagdad, que te van a tirar... Presión. Las cosas, las determinaciones y las decisiones del árbitro tienen que tomarla, sea la presión que sea. No, eso estoy de acuerdo. Y yo creo que los tribunales van a querer jugar el pico. Peñarol no va a querer jugar el pico y va a ser un tema político esto, ¿no? La realidad, sea, falta un montón. Faltaban once minutos, ¿no? Y el partido se cortó. No asumes nervios por el partido. Mejor suma puntos. Ahora con tu tarjeta de crédito, PBVA Peñarol. Sí, además de los descuentos, también sumas puntos. Bueno, no sé qué va a pasar. Dos a uno está el partido y siguen hablando los jugadores de Peñarol. Pero además te sacan del partido. Vos no podés jugar igual un partido después de... Es eso, Quique. No quieren jugar. Te sacan del partido. Ya te enfriaron el partido. Ya a esta altura el partido debió ser suspendido. Después decidirán los tribunales si se juega, si no se juega, si se juega con público, sin público, o como caramelo se juega. Pero hoy ya el partido debió ser suspendido. Bueno, está dos a uno por ahora con el gol de Santander. Y acá estamos nosotros esperando a ver qué determina el árbitro. Total Importo tiene todo en Steel Framing. Membranas asfálticas y aperturas en PBC. Estamos en Juanico 3920, teléfono 2506-6544. 2506-6544, totalimport.com.uy. Bueno, ahora aparentemente va a seguir el partido, ¿no? Porque terminaron los... Claro, un cuete más y se suspende el partido. Tiraron un cuete más y van a dar esta última. Bueno, vamos arriba. Pero ese tema del uno más y se suspende es la vergüenza del país. Porque en realidad ya cayeron los que tenían que caer. Entonces no es uno más y se suspende. Arte Aluminio, la mayor fábrica de aperturas del país. Obras, edificios, casas, oficinas. La mejor calidad para la tranquilidad de usted. Artealuminio.com.uy. Yo lo que quiero ver, si van a jugarlo, que pongan un cartelito para que me digan cuánto van a jugar. Si van a jugar 10 minutos, 8, 15, 12. No tengo ni idea. Sube, sube, sube. Como la plataforma de Ramírez, venta y alquiler de la plataforma de elevación. Llámalo a Ramírez. Ramírez cada vez más alto. Ramírez.com.uy. Bueno, va a sacar la pelota Mejía. Y vamos a ver si esto sigue o no sigue. Quinto Patambrito. Ponele mostaza a miel dos anclas. Y sacala del estadio. Date gusto con dos anclas. Ah, bueno. Vamos a ver qué va a pasar acá. Bueno, va a sacar la pelota el portero Mejía. Llegó a Ferretería Aguada. El nuevo impermeabilizante a base de cubiertas. Oferta 20 litros, 4.500 pesos. Avenida del Libertador y Nicaragua. Ferretería Aguada. La ferretería que más sabe de pintura. Le va a pegar Mejía a la pelota. Esto es como el clásico de la garrafa o de la ambulancia. No, es lo mismo. O sea, ahora a Peñarol sí le suspenden un partido. A Nacional no. Bueno, va sacando la pelota Mejía. Cerraduda el juego. La tira por un costado. Busca al jugador de Peñarol. Pelota afuera. La lateral que va a tomar Peñarol. Va a sacar Milán. Vamos, Peñarol. Vamos, Peñarol, que se puede. 55. Bueno, hasta los 65 se va a jugar. Busca la pelota Peñarol. Balón por punta derecha. Quita el tricolor. Trata de recuperar Peñarol por parte de Milán. Se queda con la pelota nacional. Rebotó. Y el lateral correspondiente al tricolor. Va a sacar la pelota nacional de costado. La mejor membrana líquida es Canatech. 12 colores para impermeabilizar sus paredes y techos. Respalda, Falcote, Pensilvania. Alta caridad, el mejor precio. Alto Milán. Busca la pelota Peñarol. La baja a Benati. Le van a sacar. Devuelve el tricolor. Arriba va a buscar la pelota nacional. La pelea por el medio. El equipo tricolor recupera Peñarol. Pero allí la va a sacar por la punta derecha nacional. Viene larga para Méndez. Saltó Méndez. Rebotó en Santander. Sale a buscarle al Guayi. Va sacando el Guayi. Le pega fuerte el Guayi. Vamos. Vamos, Seque. Erraste una en el gol. Ahora capaz que tiene revancha. Busca la pelota al número 7 Lozano. La corre por el Galeano. Perdón, Galeano. Van a jugar la pelota desde el fondo. Rechaza Nacional hacia el medio. Saltó Santander. La ganó Guzmán Rodríguez. Va a buscarla Peñarol. Derivará para Batista. Queda para Benati. La perdió. La peleó. La sacó Nacional. Deriva otra vez para Galeano. Marca muy bien y quita a Rodrigo Pérez. Te la lleva. Se le va a ir afuera. Se le va. El lateral correspondiente a Nacional. Autocentro Galeano. Freno, reparación y venta. De llantas y neumáticos. Mecánica y todo en el mismo lugar. Yaguaron, esquina Lima. Autocentro Galeano. Seguinos en Instagram. Va a sacar la pelota Nacional de costado. San Max. Tuvo LED. Los mejores del mercado. Más luz. Menos precios. Más garantía. Para gimnasios y industria y comercios. San Max. Punto com. Lateral que va a tomar Nacional. Va a sacar la pelota al tricolor. De espaldas a la tribuna opuesta. Dos a uno. Gana Nacional. Bueno. Ahí va a buscar la pelota Nacional desde el costado. Viene buscando y robándola a Peñarol por Rodrigo Pérez. Se queda Nacional con ella. Va al centro largo. Busca rechazar la pelota. Pelea Santander. La busca bajar. Le gana Mendes. Hay faul de Santander. Tiro libre. Corresponde a Peñarol. Las mejores puertas del país están en ciudadaberturas.com. Calidad, duración y garantía. No lo dude. Por buenas puertas. Ciudadaberturas.com. Generar flores y chimborazo. Hay faul contra Darias. Corta Nacional adentro y corta Nacional afuera. Tiro libre que va a tomar Peñarol. Vamos, Carbonero. Perromaque Importaciones tiene todo el repuesto para Cameras y Omnibus. Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania. Ocuar 1526. Tiro libre que va a tomar Peñarol. Círculo central de la cancha. Va a sacar la pelota al Carbonero. Vendrá el tiro libre. Vamos. Pambarius. Oscarre golpe de cabeza. Vamos, Peñarol. Centro de Méndez. A la puerta del área. La peinaron. Rebotó. La va sacando Meirele por este lado. Se queda con la pelota. El juvenil busca a Meirele. Le van a quitar. Cobra Faw el árbitro. Tiro libre para Nacional. Keyang, la marca líder en Corea. En herramientas eléctricas y batería para construcción en cualquier proyecto del Uruguay. Importe Distribute Seller Barrado S.A. O 902.35.15. Tiro libre corresponde a los tricolores. Gana 2 a 1 Nacional. Pequeló, la mejor variedad y precio. En cortes de carnes seleccionados. Ventas por mayor y menor. Nuevo local. En buceo. Estimado 15.69. Con estacionamiento propio. Bequeló. Rodrigo Pérez. Centro de Rodrigo. Saltará Benati. Rechaza media nacional. Hay que pelear esa. Vamos a Benati. Busca la pelota. Peñarol le cobra a Faw a Benati. Tiro libre que va a tomar Nacional. Al estadio vino todo el mundo. Vino Tato, vino Quique y vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Llegó el alimento para los hinchas más fieles. Razal Uruguay. Lanza sus raciones para mascotas Peñarol. Rabal Uruguay. Porque en una familia una pasión se comparte. Dale lo que tu corazón siente. Pedilo en tu local de confianza. Tiro libre que va a tomar el conjunto. De Nacional sacó la pelota por lenta. Rechaza Peñarol. Vamos. Pelota por el medio. Se queda con ella el número siete, Galeano. Enganchó Galeano. Lo marca Peñarol por Olivera. Lateral que va a tomar el tricolor. Todo para su seguridad laboral está en Orben. Ropa de trabajo. Artículos de seguridad industrial. Galicia y Barrio Zamorín. Orben.com.uy Bueno, para mí faltan cinco minutos más. No sé cuánto va del árbitro. Lateral que va a tomar Nacional. Viene el lateral para la ubicación de Pereira. Tocó para Galeano. Va sacando Nacional. Otra vez recupera Pereira. Busca rematar. Buena pared. Cortó Peñarol. Hay que sacarla. Saca Daria. Vamos, Peñarol. Rechaza como puede el número siete, Galeano. Lateral para Peñarol. Va a sacar Lucas Hernández. Va a reponer la pelota Lucas. Vamos, Peñarol. Vamos. Maxi Oliveira va a sacar la pelota. Lateral para Peñarol. Vamos, muchachos. Vamos. Va para Rodrigo Pérez. Levantó el balón que busca quitar Nacional. Hay que presionar más. Hay que jugar más ordenado. Le pega Oliveira. Oliveira que levanta. Busca la pelota Peñarol. La bajó el carbonero. ¿Qué cobra? Bueno, cobra toda FAU. No puede agarrar una. Peñarol. Tiro libre que va a tomar el equipo tricolor. Gach S.A. Importadores exclusivos de los legendarios camiones Sinotrack para Uruguay. Manos implementos. Y estrada implementos para Uruguay. Servicio técnico de primera y todos los repuestos. Encontrarnos en ruta cinco kilómetros tres treinta y cinco quinientos. Progreso. Canelones. Faltan cuatro minutos. Tiro libre que va a tomar Nacional. Vamos. Vamos. Va a sacar la pelota el conjunto tricolor. Vamos. Vamos, Peñarol. Vamos. Vamos. Va a sacar la pelota Nacional por parte de el jugador que es Coate. Sacará la pelota Coate. Le va a pegar a la pelota Coate. Vendrá el tiro libre para Nacional. Faltan tres minutos y medio. Viene Coate. Un globo que juegan largo. Una pelota que se eleva. Trata de bajar la Nacional. Aguanta contra el banderín del córner Pereira. Le pega Pereira. La saca Peñarol por Lucas. Rechaza a Lucas. Vamos, Peñarol. Ahí va. La pelota hacia atrás de Batista. Para la ubicación de Daria. Gira Daria. Lo van a marcar. Gira. Se la lleva Daria. Va Daria. La perdió Daria. Falt. Cometido por Santander. Tiro libre para Peñarol. Tornería Fustes. Reparamos reductores de velocidad de todo tipo y tamaño. Fabricamos en garaje si lo hacemos bien. Ocuar. 19.58. TorneríaFustes.com. Saltó a Benati. La peinó. Busca a Batista en el área. Buscan varios. Busca a la chilena. Intentó a la chilena para pegarle a esa pelota. El jugador de Peñarol. Sequeira. La van a sacar. Le pega Báez. Rebota. Recupera a Peñarol. Busca por el medio el carbonero. Balón que se va por un costado. Intenta marcar y echa afuera. Guzmán con Méndez. Lateral que va a tomar. Nacional. Faltan dos minutos. Viaja con Núñez. Salto 33 en Melo y Rivera. Vamos cada día más lejos para dejarte cada vez más cerca. Núñez nunca te deja pie. Va a sacar la pelota al equipo tricolor que se toma su tiempo. Estamos a un minuto y medio del final. Vamos Peñarol. Todavía se puede. Va a quedar una más. Por repuestos originales. Fiat y Peuchote. Citroën y Chip. Todos vamos a delta repuestos. Galicia 13.27. Delta repuesto 2.919.95. La sacó de media vuelta Sequeira. Devuelve Coates. Violento remate de Coates para Galeano. Busca quitar la pelota a Méndez. La gana por atrás Guzmán Rodríguez. Engancha a Guzmán. Vamos. Vamos que se está. Va Guzmán. Guzmán que va. Tira un centro. Largo. Salta para quitar Nacional. El rebote es de Peñarol. La consigue Daria. Pero la va a perder. Se queda con ella Meireles. Tocó para Baez. Sacó Baez. Largo envío. Pelota larga. Va a salir el arquero. Se queda con ella. El guardameta de Peñarol. Saca a Peñarol. Vamos que hay una más. Va para Rodrigo Pérez. Se viene. Va Rodrigo Pérez. Juega la pelota por derecha. Al ataque Milán. Centro de Milán. Pelota al área. Avenatti. La baja por la punta izquierda. Corre a buscar esa pelota Batista. La cubre Batista. La defiende Batista. La tiró hacia atrás. Ay, la rechaza. Nacional la saca. Contragolpea Nacional que sale por punta derecha. Quita Peñarol. Hay foul. Tiro libre. Amarilla para el jugador de Peñarol. Guzmán Rodríguez. Rodrigo Pérez. Tiro libre para Nacional. Va a terminar el partido. Lo va a terminar ganando Nacional. Sigue Sanitaria. Patrón. Líderes. En mantenimiento sanitario. Sanitaria. Patrón. Punto Ui. Repuesto Gas es el uno. En reparación de estufas, calefones y cocinas a gas. Amplia trayectoria. En venta e instalación de equipos a gas. Dos novecientos. Ocho sesenta y cinco. Repuesto Gas. Punto Com. Punto Ui. Bueno. Pitó el árbitro. Terminó el partido. Ganó Nacional. Ganó Nacional. No pudo. No hizo un buen clásico Peñarol. Levantó en el segundo tiempo. Pero creo que muy pocos minutos. Fue más que Nacional. Más allá del irregular del partido. De los cortes. Y de lo que fue Peñarol. Que en definitiva. Tuvo media hora del segundo tiempo. Después. No le funcionaron los cambios a Diego. La verdad que no le caminaron al técnico de Peñarol. Y gana Nacional. Que ahora se pone a dos en la anual. Y nos pasa en la tabla de clausura. Eso quedará para después. Lo cierto. Que no hizo un buen clásico Peñarol. Y cae derrotado aquí en el Parque Central. Independientemente de todo lo extrafutbolístico. ¿No? Quizás. Este. Un partido. Eh. Con dos tiempos completamente diferentes. Cuando empezaba el segundo tiempo. Que hasta ese momento no lo merecía. Peñarol. Logra el empate. Después domina. Eh. Se veía un partido parejo. Lo llegó a emparejar Peñarol. E increíblemente cuando estaba controlado el partido. Comete un error en defensa. Y este. Y al final. Eh. Es merecido. Porque los goles no. No es que se merezcan. Se hacen. Y Nacional los hizo. Sí. Encontró un gol. Lumpifi de Sequeira. Peñarol estuvo impreciso. Y pagó el precio. No jugó con la serenidad que debió haber jugado Peñarol. Arrancó bien el primer tiempo. Después fue muy superado por Nacional. Y en el segundo. Cuando Peñarol se pudo meter en partido. Bueno. Inesperadamente llega Zapifia. De Sequeira. Y el gol de Santander. Lo ganó Nacional 2 a 1. Bujiano. Sí. Peñarol jugó un mal partido. No encontró después de los nueve minutos. Lo que era el encuentro. No estuvo preciso. No tenía claro a qué estaba jugando. Y por otro lado. Cuando puede empatar. Cuando retoma. Ahí con la posibilidad. De tener la manija del encuentro. Aparece esa fatalidad de Sequeira. El S. Dos jugadores que van a una misma pelota. Que pasó todo el partido. Y en esa perdieron siempre. Y como si eso fuera poco. Después. Primero hay que decir que antes de eso. La plancha. De Baez. Sobre Cabrera. Era expulsión. Y el bar. Chito. Y la otra. Fue la de Leodán González. El partido debió ser suspendido. Pero por varias razones. Y bueno. Las presiones a veces son demasiadas. Totalmente. Un mal partido de Peñarol. Un mal clásico. Salvo. Algunos minutos posteriores. Al empate. En un partido. Totalmente viciado. De nulidad. Con un arbitraje. Lamentable. De Leodán González. Que no le dio. Para sacarle amarilla. A Coates. Que debió ser expulsado. Que no le dio. Para sacar. La roja directa. A Baez. En un planchazo. Descalificador. A Leodán González. Que no tuvo los huevos. Para suspender. Un partido. Que no tenía. Absolutamente. Las garantías. Para que se siga. Jugando. Lamentable. El arbitraje. De Leodán González. Bueno. Comparto. 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 Independientemente de eso. Fue un mal clásico de Peñarol. No le caminaron tampoco. Los cambios a Diego. Se jugó a los de siempre. Algunos son más nuevos que otros. ¿No? Batista. Avenatti. Sequeira es viejo. Pero. Bueno. Parecía que iba a andar. No pudo ganar adelante. Y pifió en la. En la. En la jugada del gol. La realidad. Yo creo que. El mejor. Fue a Guerre. Y eso marca un poco la tónica. De lo que fue el partido de Peñarol. Bueno. Cierro el relato. Van a quedar los compañeros con el comentario. Acá nos quedaremos un rato más. Y después. Hay un campeonato largo por delante. Era una oportunidad. Se perdió. Por suerte. El segundo tiempo. Maquilló. El partido. Porque la verdad que la primera parte fue lamentable de Peñarol. El segundo tiempo. Y la verdad que era más para un empate. Jugó muy nervioso Peñarol. No jugó con la serenidad de otros partidos. Y se notó. Se notó. Y Peñarol no pudo. Aquí en el parque. En definitiva. Tampoco tuvo chance. Tuvo la del gol. No sé si tuvo otro remate al arco. Bujiano. Creo que no. O sea. Un equipo que tuvo un remate al arco. Hice un gol. Fue uno que sacó sobre el costado izquierdo. Pero fueron esas dos. Sí. Muy poco. Muy poco. Bueno. Ha ganado Nacional. Dos a uno. En un partido que. Como bien dijo Roé. Debió haberse suspendido. ¿Por qué? Y porque no estaban dadas las condiciones. Durante. Ocho minutos tiraron de todo. Bengalas a la cancha. Cayeron jugadores de Nacional aturdidos. Pero. Acá. Evidentemente hay un peso político que tiene Nacional. Que no lo tiene Peñarol. Y que hace que los árbitros. Suspendan partidos. Esa es la realidad. Perdimos por los jueces. No. En la cancha fue mejor Nacional. Las cosas como son. En la cancha fue mejor Nacional. Pero. Afuera. Afuera. También es mejor Nacional. Afuera. También es mejor Nacional. Maneja los hilos de una manera que Peñarol no lo hace. Gracias. Vamos arriba Peñarol. Esto sigue. No terminó. Así pasó el relato de este partido. De Enrique Ananía. Auspiciado por Mirivik. Todos los repuestos Chevrolet. En la gran esquina. De Cerro Largo y sí. Mirivik Repuestos. Una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y sí. Mirivik Repuestos. Dos novecientos uno dieciséis siete cinco. Hasta aquí el relato con sentimiento carbonero de Enrique Ananía. En fútbol. A lo Peñarol. En PVC y en aluminio. Las alturas para tu obra. Calidad y buen servicio. Porque experiencia es lo que sobra. Somos Arte Aluminio. Para usted y su tranquilidad. Somos Arte Aluminio. Arte Aluminio. Para su bienestar. Arte Aluminio. Cumpliendo veinte años en Uruguay. Y ahora presentamos el comentario final del partido. Lo analiza un campeón. Ricardo Tato Ortiz. Ya estamos pronto para el encuentro. Con los afectos que siempre están. Venga ese brindis que tanto quiero. Fiel y sincero como Faisán. Cuando recorro mi patria linda. Por tierra adentro, por la ciudad. Y en ese aroma que quiero y siento. Es el momento de celebrar. En cada copa sabores nuestros. Es el momento para un Faisán. Es el momento para un Faisán. Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Fútbol Ano Peñarol presenta. El comentario de un campeón de América y del mundo. Ricardo Tato Ortiz. Porque las copas pesan. La verdad que fue un partido totalmente desparejo de Peñarol. Rindiendo mucho menos de lo que lo venía haciendo. Esa es la verdad. Con un primer tiempo muy malo. Nosotros con el comentario del primer tiempo. Cuando termina el primer tiempo. Decíamos de que bueno que Peñarol. La había sacado barata. En una palabra. Porque no había jugado bien. Que peor no podía jugar el segundo tiempo. Y justo se da. Que todavía sin merecerlo. Al minuto de juego del segundo tiempo. Viene una jugada. De dos jugadores que. Justamente. Se espera mucho. Que es Leo Fernández y Gastón Ramírez. Este. Le hace el pase al otro. Y de primera. Se patea al minuto. No más. Y dijimos bueno. Ojalá que esto sirva. Para que Peñarol empareje la cosa. Y así lo hizo. Peñarol. Realmente jugó mejor. Mucho mejor. El segundo tiempo. Que el primero. Este. A medida que iba transcurriendo el partido. El entrenador Diego. Busca ganarlo. Pero a veces las cosas. Las intenciones de uno. Pueden salir para bien o para mal. Esta vez le salió mal. No salió bien. La doble punta de lanza. Que puso. Y este. Y a pesar de no haber tenido. Un gran partido. Leo Fernández. A mí me da la sensación. De que igual lo tenés que dejar. Porque él sigue. Este. Buscándola. Y. Puede existir la. 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 cierta y a veces las cosas no se dan. De todas maneras, Peñarol estuvo lejos en 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 todas sus líneas, este, del rendimiento que que venía haciendo, donde este, y ahí, ahí se demuestra bien claro, el mejor jugador de Peñarol fue Aguerre, si Peñarol en el primer tiempo hubiese tomado dos o tres goles, hubiera sido lo lógico, y este, y no lo fue porque sacó un par de pelotas y en el segundo tiempo también la sacó, eh, en un momento clave sacó, 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 este, no recuerdo quién fue que 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 tiró al arco o un cabezazo, este que después del pique la la sacó en forma increíble, así que este en líneas generales, bueno, eh, reitero, un mal partido, duele mucho, duele mucho para para el hincha de Peñarol estos partidos, porque son claves, eh, son finales, eh, y son partidos que no son uno más bueno, no son, no son los tres puntos que se pierde contra cualquier otro rival. Así que, este, ahora hay que dar vuelta a la página, hay que pensar, si todavía, en el, en lo que es el clausura, la tabla anual, eh, que se pusieron bastante cerca, se pusieron a a dos puntos, y este, y hay que seguir mirando para adelante, eh, Peñarol no es de entregarse, como no, como salió en el segundo tiempo, que por más que no llegó al nivel deseado, mejoró mucho, bueno, hay que arrancar de vuelta, eh, todavía con cierta ventaja, y teniendo en cuenta también, eh, lo que es la, la posibilidad de la, de la Copa Libertadores de América, que no es nada fácil, pero para Peñarol nunca fue nada fácil, y siempre la luchó, y la remó, y este es un momento en que hay que ser positivo, eh, hay que ser positivo, hay, hay, hay que ser lo que es, eh, ser hincha de Peñarol, y lo mismo los jugadores y el cuerpo técnico, eh, hay que hacer un autoanálisis de cada uno y a ver qué se hizo mal, si se aflojó, si no se aflojó, si no se le dio la importancia que se le tenía que dar, eso lo sabrán ellos, lo que interesa acá, es que, reitero, esto continúa, hay que mirar para adelante, y este, y la revancha está en el próximo periodo.